¡Hola! Bienvenidos a milicocinillas.com Hoy vamos a inaugurar una nueva sección en mi canal del Youtube Se llama Milicocinillas Express Es decir, voy a hacer recetas rápidas que podemos tener hechas en un momentito Y con cuatro cosas que tengamos por casa ¿A quién no le ha sorprendido? Una amiga, un vecino, una cena improvisada A casi todo el mundo Y no tienes ningún postre preparado en la nevera Yo es que soy muy de tener postres en la nevera Pero hay veces que no tienes postres en la nevera Y entonces, ¿qué haces? Porque a mí me encanta agasajar a mis invitados con algo dulce después de cenar Pues no hace falta que te rasques las vestiduras Porque hoy en día tenemos un montón de alimentos y de productos al alcance de la mano Con los que podemos hacer postres súper ricos en menos de cinco minutos ¿Os acordáis cuando os hablé de este tipo de bizcochos sin lactose? Tienen un catálogo muy, muy extenso No porque lo diga yo, sino porque lo tienen ellos, ¿vale? Yo he mirado el catálogo Bueno, y tienen uno que es como un brownie de chocolate Que se lo tengo que probar Mirad qué práctico Para llevarlo en la mochilita del nano Nos viene ideal Cuando sois intolerantes, pues en el mercado tenéis un montón donde le Nosotros tenemos la cosa un poco más justa El otro día hicimos un merengue ¿Vale? Pues yo lo guardé en la nevera Y me viene, aguanta bastante bien un par de días ¿Vale? Lo malo es que a la hora de remover el merengue Este se va hundiendo, se va enfonsando Y qué es lo que podemos hacer Mirad, coge este tipo de textura Una textura más cremosa Pero no pasa nada Sigue estando bueno igual Y para qué nos sirve Pues para hacer otro tipo de dulces Tan chulos como estos ¿Qué voy a hacer? Voy a enriquecer mi bizcocho De... en este caso he cogido un bizcocho marmorado Al que le voy a añadir un poquito de crema de café Y con unas simples galletitas Y un poco de sirope que podemos tener por casa Arreglamos un bizcocho en menos de 3 segundos Lo primero que vamos a hacer es coger nuestros bizcochitos Mirad qué pinta tienen La verdad es que estos bizcochos están muy acertados ¿Vale? Dejaremos por ahí lo que son los papelillos Y luego lo que voy a hacer es partirlo Ya lo tenemos partido No me digáis que esto no ha sido sencillo, sencillo Los tenemos ahí ¿Qué es lo que voy a poner aquí? Voy a aromatizarlos con un poco de café instantáneo De este Nescafé que todo el mundo tiene en casa Que no lo quieres aromatizar con Nescafé Porque va a ser para los chiquillos Pues coges un poco de Nesquico de Colacao Que les va a encantar también Añadiremos el merengue poco a poco Para evitar que nuestra mezcla Le salgan grumos ¿Vale? Voy a coger una varilla Que si me había olvidado de la varilla Y así evitaremos que a nuestro cacao A nuestro café o a nuestro cacao Mismamente me da igual una cosa que la otra Le salgan grumitos ¿Vale? Una vez tenemos nuestra crema de café lista Lo que vamos a hacer es presentarlo directamente en nuestra tablita Que no lo queréis presentar en una tabla Lo queréis poner en un platito Pues en un platito y en la nevera Bien, lo que voy a hacer es coger mi azúcar glass Y lo voy a espolvorear por encima de mi tabla Así que para que quede muchísimo más mono A continuación lo que voy a hacer No lo voy a dejar muy lejos Lo que voy a hacer es poner mi crema encima de mis bizcochos Si dejamos este puesto en la nevera de un día para otro Gana muchísimo Muchísimo Porque el bizcocho, el merengue empapa lo que es nuestro bizcocho Colocaremos la tapa aquí Cogeremos el otro Y lo pondremos aquí ¿Qué más vamos a poner? Voy a poner otro poquito de merengue por encima Y esta vez va a ser más a modo de decoración que otra cosa ¿Vale? Le pondremos más merengue por encima Además cuando se seca este merengue da un efecto muy muy chulo Cogeremos nuestras galletas Unas galletas María que tengamos por casa Yo he cogido estas que son María sin gluten ¿Vale? Y lo que voy a hacer es partirlas Y espolvorearlas tanto por arriba Como por La tabla Y así nos quedará Una decoración muy chula Mirad que pintas están teniendo No me digáis que no parecen hechos por nosotros mismos Bien ¿Qué es lo que me quedaría por hacer? Coger este super sirope Que no tiene lactosa ¿Vale? Es de marca Algarra Son cremas que utilizan para los gofres Y lo que voy a hacer es por último Es polvorearlo por encima A su ritmo, ¿eh? No le vamos a coger No le vamos a presionar Que vaya poco a poco cayendo como más le guste Bien, creo que hay más chocolate alrededor de la mesa Que encima del bizcocho Pero bueno No me digáis Que este bizcocho que hemos hecho En aproximadamente dos minutos O tres minutos No tiene una pinta estupenda Ya sabéis Con cuatro cosillas que tenemos por casa Podemos hacer un postre Super rico Cuando tenemos invitado sorpresa Cuando nuestro pequeño quiere merendar cosas diferentes Bueno Yo ahí he dejado mi toque de milicocinillas express Espero que os haya gustado mi recomendación de hoy Nos vemos en el próximo milicocinillas express Ya sabéis Recetas de cocina En menos de diez minutos Bueno Un beso a todos Gracias por seguirme Gracias a los nuevos fichajes Gracias a los nuevos seguidores Y ya sabéis Si os ha gustado mi vídeo Podéis compartirlo en Google Twitter Cuanta más gente me vea Muchísimo mejor Un beso a todos Y gracias por seguirme Hasta luego Chau 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 Chau